dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal el sexo es solo sexo? es solo un intercambio químico, es solo un intercambio de emociones o también de energía entonces reencontrarte con un ex de vez en cuando para tener sexo no es que solo va a haber un proceso químico donde los dos tengan algún tipo de desahogo y por lo tanto las hormonas del cuerpo les va a dar bienestar a los dos por ese acto sino que también se van a mover emociones, va a haber emociones y la persona que quizá todavía no puede soltar se le va a despertar la esperanza de volver pero resulta que en este caso estamos hablando de tener sexo con un ex del cual no se puede esperar una relación duradera y profunda y evolutiva sino que las cosas terminaron y como eso puede ser tan doloroso y además esto suele ocurrir todo el tiempo tu ex vuelve a buscar sexo o tú lo buscas para tener sexo entonces también aparecen todas estas emociones, se genera esperanza y eso te va a provocar bloqueo ahora, el sexo en sí es un ritual mágico es un intercambio de energía, es una alquimia energética entonces tú terminas de coger o de hacer el amor como más te guste decirle porque a veces las personas cogen, a veces hacen el amor a veces las personas dicen, yo fui a hacer el amor y cogieron en realidad no han puesto el corazón, no ha sido algo espiritual, ha sido algo físico algo químico, ha sido bonito, pero también hay intercambio de energía si haces el amor el intercambio de energía es más sutil, más elevado y si tú te das cuenta que esa relación está terminada definitivamente te va a generar mucho apego los que vuelven con un ex solo por esta cuestión sexual muy salvaje, muy animal se les va a generar un apego también, muy fuerte entonces van a tener el apego o el deseo de volver todo el tiempo con el ex o con la ex porque necesitan el sexo porque ninguna otra persona se los puede dar en ese mismo nivel entonces te quedaste acordonado tu energía sexual te va a bloquear con otra persona y solo va a fluir con esa persona entonces estás acordonado sexualmente aparecen muchas obsesiones sexuales, mucha fantasía sexual solo con esa persona porque esa es la persona que te calienta pero resulta que eso te va a bloquear en nuevas relaciones el sexo nunca es solo sexo no es como dije al principio un intercambio químico para lograr un cierto bienestar sino que es emoción, es corazón hay energías que se mezclan y por supuesto esto depende de las personas y de la situación ahora si tú ves que te encuentras algunas veces sexualmente con tu ex pero han pasado los meses si tú analizas tu vida y no ves futuro hay un bloqueo emocional no podés sentir nada por nadie ni por otro hombre ni por otra mujer no te produce no te calienta nadie no se mueve en tu energía sexual frente a hombres o mujeres lo que sea que te guste no hay ningún problema de pronto estás pendiente de las redes sociales de tu ex entonces ahí hay un apego ahí hay un bloqueo hay un bloqueo emocional hay un bloqueo energético la energía sexual tuya está bloqueada entonces ahí no te conviene seguir yendo a ver a tu ex o encontrarte de vez en cuando para tener sexo porque si tú observas tu vida los últimos 6 meses el último año no has avanzado estás en el mismo lugar deseando a la misma persona conectada energéticamente a la misma persona y la única persona justamente que te despierta todas esas emociones es tu ex en algunos casos puede haber algún beneficio en esto Rodrigo porque a veces las parejas se separan un hombre se va pero vuelve a buscarte por sexo porque a ti se te hace tan duro la separación que tú aceptas tú te das cuenta que terminó pero tú aceptas porque es una forma más suave de cortar una relación o más amable o más cariñosa sí podría ser que en algunos casos se da eso que se dan 2, 3, 4, 5 encuentros lo que pasa que si esto persiste a lo largo del tiempo eso te va a bloquear y no te va a dejar hacer el duelo y para hacer el duelo hay que estar lejos de esa persona tú no puedes hacer el duelo de una relación sanar elevar tu vibración si estás mezclando tu energía sexual con esa persona todo el tiempo o la estás deseando o la estás pensando o te genera una fantasía sexual todo el tiempo o sea no te va a permitir hacer tu propio proceso de sanación tú has pensado esto me lo dijo hace muchos años una persona y he hablado bastante de esto este año ¿con qué energía o cuáles son los pensamientos y las emociones del hombre que en este momento te está penetrando o tú como hombre ¿sabes cuál es la energía el pensamiento la vibración de esa mujer a la cual estás penetrando en este momento? porque a veces simplemente el sexo es sexo dice mucha gente o no presta atención a esto entonces va tiene sexo y resulta que tú estás penetrando o estás siendo penetrada por un hombre que está frustrado enojado lleno de odio hacia ti lleno de venganza entonces tú te vas a impregnar de esta energía ¿y por qué una persona podría tener todo esto Rodrigo? ¿y por qué la dejaste a esa persona? ¿por qué siente que le jodiste la vida? ¿por qué siente odio? ¿por qué siente frustración? ¿y por qué quiere tener sexo conmigo? porque todavía tiene un cordón energético tiene un lazo emocional tiene un amor que se ha transformado ya en algo tóxico ¿no? porque uno no puede estar odiando y deseándole lo peor a la persona con la que está teniendo sexo cogiendo ¿no? bueno puede ser ¿no? este es el caso lo que estoy explicando entonces hay que tener un poco más de conciencia respecto a lo que hace uno con la energía sexual yo no soy puritano ni es un video de puritanismo ¿no? cada uno es una persona adulta toma decisiones pero si uno observa que la vida de uno se bloquea quizás es momento de decir a ver esto que estoy haciendo de encontrarme de vez en cuando con mi ex no me está ayudando porque mi energía no está bien me siento bloqueada no puedo conocer otro hombre pienso constantemente en mi ex se me despierta la ilusión de que vamos a volver pero yo me doy cuenta que con este hombre no puedo ir a ningún lado solamente a la cama y eso me está trayendo problemas entonces con este video busco despertar porque la gente a veces dice ¿qué tiene que ver esto con la magia? tiene todo que ver porque si usted utiliza mal su energía especialmente su energía sexual que es muy poderosa se va a joder usted usted está utilizando esa energía para bloquearse sin querer ahora como dije antes en algún caso puede salir bien que verte de vez en cuando con tu ex con el que las cosas ya están terminadas al principio puede ser que te haga algún bien puede ser pero depende el caso y eso no se puede extender a lo largo del tiempo miren yo he atendido gente que ha tenido sexo con el ex durante tres años entonces cuando yo le pregunto a esa persona ¿y cómo ha sido tu vida en estos tres años? y no me fue bien con nadie Rodrigo y cada vez que me va mal vuelvo con mi ex a tener sexo bueno es que hay una explicación en todo es una explicación energética entonces tú empiezas una relación con un hombre nuevo en tu vida pero tú estás impregnada de la energía de la presencia de otro hombre que está no solo en tu energía sexual porque la intercambias sino que está en tu mente todavía está en tu fantasía sexual entonces por eso digo que que hay que prestarle atención a estas cosas lo que sucede que a veces las personas no son conscientes entonces se dejan llevar por el momento son impulsivas y lo entiendo porque todos hemos sido impulsivos alguna vez en la vida ¿no? lo que pasa que cuando uno se hace más adulto le presta atención a todo esto yo no digo que esté mal cada uno hace lo que puede lo que quiere lo que siente que debe hacer con su vida ok y es parte de su experiencia y está bien ¿no? hay que intentar aprender ¿no? y más si vemos que nosotros nos estamos bloqueando si tú penetras una mujer que está llena de tristeza de emociones negativas por el motivo que sea tú te vas a impregnar con eso si tú te dejas penetrar por un hombre que por lástima por compasión porque bueno todavía te calienta pero lo ves tan mal que a tu ex que por lo menos quieres darle ese alivio esa persona te va a penetrar te va a conectar contigo con esas emociones y no te va a hacer bien ni creo que tú le hagas bien a la persona y si ya lo hiciste una, dos, tres veces basta porque la persona no va a salir adelante y es difícil entenderlo para la persona que es dejada y que anhela y que ama y que desea que no te hace bien que quizá podés hacerlo algunas veces pero después no te va a hacer bien entonces estos lazos sexuales o del deseo o estas obsesiones sexuales hay que cortarla a través de visualizaciones para corte de cordón energético pero también hay que hacerse aparte de los rituales que se pueden hacer o de las visualizaciones hay que hacerse consciente de todas estas cosas y de lo que te hace bien y de lo que te hace mal para tomar decisiones sabias sobre la vida de uno que te hagan bien y no te sigan jodiendo la vida entonces espero que esto sea de utilidad y no te sigan y no te sigan